Bueno, el objetivo de hoy es una charla un poco introductoria Siempre la pregunta es, siempre me gusta compartirle ¿Cuál es el objetivo de estas charlas que se van a ir dando y talleres? Que se van a dar ya a partir de ya la próxima semana Tenemos un taller, creo que es el día martes El martes En víspera siempre un poco Primero a la formación de ustedes que vayan teniendo conocimiento Vayamos, ir sembrando conciencia También se va a dar una certificación internacional en el mes de mayo De programación Sí, programación y PNL Con un abordaje de hipnosis ancestral Donde se van a estar trabajando específicamente las memorias antes de la concepción Bien Vamos a estar ahí Trabajando esas memorias Vamos a comenzar a compartir pantalla por acá Para dar inicio Bien, la semana pasada Dimos una conferencia Donde hablamos un poquito de los códigos andinos Esto es parte de esa parte de una parte más de los códigos de los Andes De cómo ellos a través de un instrumento que ellos en los Andes se reconoce Y en los pueblos y en los pueblos originarios de los indios de América Como mis andinas Vamos a A compartir pantalla La mis andina O mapa cuántico del universo Y esto nos sirve un poquitico para sembrar conciencia Para entender de qué O comprender, observar, ver, escuchar Como ustedes quieran Depende Del conocimiento que usted tenga De cómo nosotros podemos acceder a A niveles de conciencia Como ya les comentaba Esto es precisamente con el objetivo este De esta certificación de programación y regeneración celular con PNL Esta estará a cargo del doctor David Hidalgo La parte esta de regeneración Cómo nosotros podemos a través de Del lenguaje de la palabra Y por supuesto Podemos regenerar nuestras células Y aportar también Un aporte muy grande con la PNL Y no si ancestral Aquí le estoy dejando el número de contacto Para cualquier duda que tengan Bien, el de Rocío Que es nuestra asistente del Centro Universitario de Alternativas Médicas Y bueno, el mío Que lo tienen por ahí también Un servidor Y comentarle que En la página www.psicobiodescodificación.com Está toda la información En la parte de escuela Hay una parte que dice Certificación Mayo 2023 Ahí tienen todo Método de pago Como las promociones Diferentes promociones Hay grandes promociones Para grupos de personas Para que bueno Puedan entender Y puedan acceder Y no se pierdan Todas esas promociones Vamos a ver Tenemos Cuando hablamos de Miss Andina Representa Representada por las culturas andinas Es un puente Entre lo cósmico Que comunica Nuestro mundo Causa y Pacha Con el mundo celestial Ajana Pacha Y el mundo de la Pacha Mama Ucu Pacha Bien Es importante entender eso Permite además Acceder a una Dimensión fractal Donde la creación Material y inmaterial Es infinita Vamos a entender Que en nuestro universo Esa creación Material y inmaterial Es infinita Es inagotable Es la fuente De tal modo Que se suprime La escasez Y la competencia Por los recursos Bien En nuestro mundo Siempre estamos En escasez Y estamos en competencia Por ver Quien tiene más Definir Como Un altar portátil Y en efecto Funciona como tal Pero significa Mucho más Pues sus tejidos Representan El mapa ese Cuántico Del universo La misa La representación Ritual De un espacio Sagrado Mediante un conjunto De telas o paños Que sirve Para representar A nivel simbólico Un ritual Una relación Entre el mundo físico Y el mundo De la energía Aquí me gustaría Comentarle De ese mundo simbólico Recordemos que Por ejemplo Ya Jung Nos hablaba De ese mundo simbólico Y como nuestra mente Funciona muy bien Con los arquetipos Con la parte Del simbolismo Bien Eso es importante A un nivel De fractalidad Ritualizada Se representa A una dimensión Del universo A nivel personal Donde puede Desconstruir Metafísicamente Las ideas A nivel material E inmaterial Aquí me gustaría Llamar La La atención Por ejemplo Nosotros siempre Cuando Estamos enfermos O tenemos algún problema O vamos al médico Siempre nos enfocamos En lo que queremos ¿No es verdad? Doctor Yo vengo Motivo de consulta Dolor en la rodilla Dolor en el brazo Estreñimiento Estreñimiento Que nosotros tenemos Y no a lo que queremos Bien Por eso es Que esto nos sirve Para poder Organizar nuestras ideas Y pensamientos En su interior De esa misa Contiene Cuyas Que generalmente Son piedras Rumi Cuna Sagradas Recibidas De ancestros De maestros O maestras O recogidas De algún lugar Sagrado De poder Como por ejemplo Las montañas Estas piedras Están cargadas De energía Sami Energía refinada Causa Y energía viviente Y Calpa Fuerzas espirituales Que sirven Como canal Energético Recuerden que bueno En En la clase anterior O la semana Pasada Estuvimos hablando De Causay Vamos a ver Están simbolizadas Con tela Estas telas Tienen toda una simbología En sus tejidos Por ejemplo Esta Representa La tela más grande Y representa La La mastana Que es la tela Del universo Y la fractalidad Es la tela De mayor dimensión Y se compone De varias franjas Intercaladas Entre ellas Reconocemos Por ejemplo La franja De la materia La franja De la antimateria Que serían La franja Negra Bien La franja De la simbología Sagrada Que es donde Están todos Los símbolos Cada símbolo Eso tiene una Representación Está en la franja De la unión De los dos fractales Que sería El presente Bien Esa Frajita del medio Que es la que los une Esta rojita Que une Es la franja De la unión De los fractales Tenemos La tela De la dualidad Bien De yin y de yang De la dualidad Masculino y femenino Esta tela Tiene características Es una tela Que representa Los campos Complementarios Y a su vez Se utiliza Como oráculo Que sirve Para consultar Afirmaciones Y negaciones Partiendo siempre De una respuesta Sí o no Es una de las telas Y la otra tela Es el cuaternario Aquí Que sirve Como un mapa Cuaternario Para dividir Dimensiones del universo A nivel ritual En las cuales Encontramos Cuatro cuadrantes De energía Vamos a ver Aquí tenemos El cuadrante De las energías Sutiles Representado Por el color Blanco Bien Ese color Blanco Que representa Esas energías Sutiles El cuadrante De las energías De la materia Bien Que está representado Por la parte negra Y El cuadrante De las energías Conocidas Del conocimiento De la ciencia Bien De la razón De la forma Por ponerle Una serie de nombres Adjetivos calificativos Van a estar En el carmelita En el que está De color carmelita Y en el gris Tendríamos Las energías Desconocidas Más bien Casi similitud A donde A ese inconsciente Que tenemos nosotros Que para Donde Se guardan Información Que no son Conocidas Que son Totalmente Desconocidas Por nosotros Pero recordemos Que ese inconsciente Muchas veces Quien nos domina A nosotros Quien nos lleva De la manito Bien Tenemos Tenemos actitudes Comportamientos Experiencias En la vida Que están Predeterminados Desde ahí Desde ese inconsciente El ritual El ritual Llevado a cabo A través De la misa Andina Nos ayuda A ordenar El campo Energético Caótico Creado Con ideas Y pensamientos Que se forman Inconscientemente Y de esta manera Crear un orden A nivel Metafísico Que pueda Materializarse En beneficios De nuestra vida Ese es Uno de los objetivos O el objetivo Fundamental De esta misa Aquí ya la tenemos En este caso Con la Con las tres telas Y aquí Hablaríamos un poquito A ver Para que tengan una idea Esto se hace También A través de Un trabajo Complementario Con piedras De cuarzo Importante Que esas piedras De cuarzo Nos van a ayudar A alinear Nuestros centros Energéticos Con respecto A ideas Que nosotros tenemos Si tú Por ejemplo Tienes una idea De un trabajo Mejor De un negocio De De tener un hijo Lo que sea Una idea Si cuando tú Pones eso en mente Tus centros Energéticos Se alinean Serás capaz De materializar De llevar Al plano Material De la forma Más rápida Eso que realmente Tú estás eligiendo Vamos a ver Que aquí Por ejemplo En el campo De las energías Que es el campo Blanco O es la tela Blanca Representada por Esa tela Blanca Estaríamos hablando Que ahí se encuentra El futuro Todo lo que es Energía Se dirige Hacia el futuro Como bien nos dice El doctor Jean Pierre Que nuestro yo Superior Que es energía Va a una velocidad Acelerada Más que la que nosotros Tenemos aquí Por lo tanto Nuestro yo Está en el futuro La materia Todo lo que se está Materializando Que tú estás Palpando Un dolor De cabeza Un síntoma Una enfermedad Un tumor Un malestar Un problema De la tiroides Cualquier síntoma Que usted tenga No pertenece al presente Eso es al pasado Por lo tanto Todo lo que es materia Forma parte del pasado A pesar de que El síntoma Aparezca En estos momentos Aquí tenemos Los mundos Del conocimiento Por lo tanto La franja Esta línea Del centro Por aquí Representa El Presente Bien Muchas veces Por ejemplo Tú tienes una idea Y a través de este Instrumento maravilloso Milenario Por supuesto También Que ha sido Conservado En este caso Por las culturas Iniciáticas O milenarias En este caso Los quiero Por ejemplo Un trabajo Un dinero Quiero Una sanación Lo que sea Transformar Y a través de una piedra Eso que usted está Envocando Se nos puede estar Manifestando En la tela blanca Pero por ejemplo Por aquí arriba Muy lejos Y eso nos quiere decir Que eso está En un plano Que todavía No está muy cerca De nosotros Por lo tanto Habría que Hacer una serie De movimientos Energéticos No Para que esto Que usted Tenga por aquí arriba Se esté Manifestando Otro aspecto Importante Por ejemplo Muchas veces Queremos vender Una casa Queremos vender Un carro Queremos Negociar algo Un negocio Queremos movernos Pero sin embargo O cualquiera Otra cosa Y vamos a ver Que se nos puede Estar representando Acá En la tela negra Y esa tela negra Habla de De la materia Pero hay algo Que a pesar de No ser material Pero sí se manifiesta En el cuerpo físico Que son Las emociones Entender que las emociones Ni se venden Ni se cambian No son Negociables Uno de los principios De las emociones Las emociones No son negociables Con nada Ni con nadie Bien Por lo tanto Para usted Negociar Eso que usted Quiere negociar Usted debe De Desprenderse Transformar Esas emociones Dividir Poner Emociones aquí Y lo que usted Quiere Trascender Modificar Negociar En otro lugar Para que eso Se le pueda Manifestar Muchas veces Nosotros Queremos algo Pero no Lo tenemos claro Entonces Muchas veces Que se nos pide De que lo llevemos Al plano De la forma Que es el plano De la forma Bien puede ser Un dibujo De lo que usted Quiera Bien puede ser Algo Ya formado Porque aquí En este mundo Específicamente Nosotros Necesitamos Si o si Darle forma A las cosas Por ejemplo Un dinero Una forma De dinero Bien puede ser Una tarjeta magnética Puede ser Un símbolo De dinero Darle forma Para que Esa energía Sutil Comience A materializarse Todo esto Lo estaremos Compartiendo Por supuesto Próximamente En algunos talleres Pero se va a dar A profundidad Porque para que puedas Entender esto Para que puedas Comprender esto Para que puedas Integrar esto Nosotros Realizamos En cada Bueno en las Certificaciones Se van a estar Realizando Iniciaciones Y cuando hablamos De iniciación De que hablamos La iniciación Es una apertura Que se hace Específicamente En los chakras Superiores Quinto Sexto Y séptimo Chakra Para que desde ahí Usted pueda Percibir Una energía Mayor Mayor cantidad De energía ¿Qué sucede Cuando yo percibo Mayor cantidad De energía? Hay estudios Que se han hecho Que por ejemplo En un grupo De personas Solamente El 1% O el 1.5% De la población O de las personas Que elijan Ir a una conferencia O a talleres Se llevan El conocimiento Los otros Solamente hacen Lo que se reconoce Como un aporte Al usted Recibir Una iniciación Usted Amplía Ese canal Lo cual Le permite Subir De 1.5% A casi Un 90% O 93% De las personas Que estén En el lugar Pueden recibir El conocimiento Eso es algo Que ya Hemos probado Por ejemplo En conferencias Que hemos dado Con Nicolás En lugares Que hemos estado Con Nicolás Como Casi El 93 94 95% De las personas Al terminar Pueden Acceder A ese conocimiento Lo entienden Lo comprenden Lo hacen Consciente Y pueden Inclusive Hacer consciente Información Vivencia Pueden Pueden Acceder A estados De conciencia Como por ejemplo Para modificar Y transformar Información A nivel Del alma Todo esto Se puede hacer Gracias A esos procesos De iniciaciones Que se hace Eso Como ya Le comentaba Se estará Uno de los De los objetivos De estos talleres De esta conferencia Es precisamente Poder llegar A ver Vamos a A ver Por acá Almitir Poder llegar A esta conferencia Que vamos a tener Por acá Que lo habíamos Compartido A esta Certificación Que se va A estar Efectuando Del 2 Al 7 De mayo En el centro Universitario Alternativas Médicas En Ciudad De México Aquí hay Una serie De datos Para que Usted Puedan Contactar Con ese Centro Universitario También Quiero Por otra Parte Invitarles A una Conferencia Que se va A estar Efectuando Próximamente Es decir El próximo Marte Bien Va a haber Una Un taller Para que Puedan Todos los que Gusten Puedan Acceder Al taller Esto Les va A permitir A ver Porque muchas Veces Quisiéramos Dar En En Las Certificaciones Una Gran Cantidad De Información Hay Veces Que se No es Un poquito Imposible Precisamente Por todas Las prácticas Que se Hacen Y esto Es para Que Ustedes Puedan Acceder A estos Talleres Primero Que les va A permitir Sanar Les va A permitir Transformar Cosas En su Vida Que sería Martes 31 De Enero A las 18 Hora Estaríamos De 6 A 9 PM Como Liberar Trauma Desde el Armas Técnicas Cuánticas Y Ancestrales Está Demostrado Científicamente Y ya está Probado Ya Porque se Ha Demostrado El Doctor En Física Jean-Pier Malet Hace mucho Tiempo Puso una Teoría Y ya no es Una teoría Es algo Cierto De cómo Nosotros Podemos Alceder A un Futuro Y Transformarlo Simple y Llanamente Con hacer Pequeños Cambios Nosotros También Podemos Alceder A un Pasado O una Técnica Sencilla Bueno Sencilla Entre comillas Porque Y Modificar Jean-Pier Malet Nos habla De que De realizar La técnica Momentos Antes De dormir Y lo Único Que pasa En ese Momento Antes De dormir Es que Entramos En un Proceso Lo que Se Reconoce En momentos Cercanos A la muerte El cuerpo Rígido No sé Si ustedes Habrán Estado Durmiendo En algún Momento Y llega Alguien A la Casa Lo Escuchan Quieren Pararse Y no Se Pueden Parar Quieren Moverse Y no Se Puede Mover Esos Son Momentos Cercanos A la Muerte El cuerpo Está En un Estado De Rigidez Total Usted No se Puede Mover En un Estado Natural Del Sueño No es Nada Peligroso No es Nada Que si Me Muero Si no Todos Ya Todos Estuviéramos Muertos Porque Todos Diario Pasamos Por Ese Estado Lo Que Por supuesto Eso Sería Muchas Veces Si nos Acostamos Temprano O Dormimos Una Siesta Cuando Hemos Escuchado Que Alguien Llegó A Casa Wow Déjame Saludarlo Y No Puedo Entonces Con técnicas Cuánticas Y técnicas Ancestrales Porque Al final Las Culturas Ancestrales También Nos Explican Ellos Apenas Sin Tener Todo Ese Conocimiento Científico Han Puesto En Manos De Muchas Personas Y En Este Caso He Tenido La Oportunidad De Estar Ahí También De Cómo Nosotros Podemos Acceder A Esa Memoria A Esos Lugares Llamados Alma Y A La Parte Anímica Espiritual Tuyo Que Sería Tuyo En Cualquier Momento Del Día En Cualquier Instante Siempre Cuando Usted Cumpla Determinados Pasos Por Lo Tanto La Conferencia Esta Que Se Va O El Taller Que Se Va Estar Compartiendo El Próximo Martes Va Dirigido Para Que Ustedes Conozcan Esa Técnica Técnica Que Estaremos Usando Por Ejemplo Para Hacer Todos Trabajos Que Se Van Estar Haciendo En La Certificación En Este Caso De Mayo Bien Estas Conferencias En Su Momento Han Tenido Inversiones Normales De Dos Mil O Cien Dólares Eh Porque Tienen Toda Una Enseñanza Tienen Códigos Que En Su Momento Han Estado En Secreto Pero En Este Caso Teniendo Presente La Certificación Internacional Se Está Dando En Un Precio De Inversión De 500 Pesos Mexicanos O 30 USD En Este Caso El Depósito Sería A Través De La Aplicación De Paypal Eh Me Gustaría No Sé Si Tienen Alguna Pregunta De Darles La Palabra A Ustedes Recuerden Que Se Puso Un Anuncio En El Grupo Donde Muchos De Ustedes Están Que Al Finalizar Eh Vamos A Abrir El Chat Para Todas Aquellas Personas Que Gusten Hacer Algún Comentario Pregunta Lo Puedan Hacer Desde Chat Tienen La Palabra Alguna Pregunta Que Tengan Dudas Que Tengan Algo Algo Que Nos Quieran Compartir Dudas Preguntas En forma De Resumen Que Nos Permite La Misa O Las Tres Telas O El Universo Propio Ordenar Ideas Y Pensamientos Primero Es Comprender Donde Tengo El Desorden Evidentemente Porque Si Yo No Sé Lo Que Tengo Que Ordenar Que Voy A Ordenar Es Lo Primero Que Yo Tengo Que Entender Que Es Lo Que Yo Voy A Ordenar Bien Para Eso Tengo Que Conocer Donde Tengo El Desorden Donde Está El Desorden En Idea En Pensamiento Para Aquí Se Usa Mucho La Palabra Y Con Técnicas Usted Hace Movimientos Energéticos Para Ordenar Esa Idea Y Ese Pensamiento Porque Muchas Veces Decimos Ponemos En Boca Dichos O Palabras Que No Son Lo Que Realmente Nosotros Decimos Bien En Este Taller Estaremos Compartiendo También En El Taller Del Sábado Del Marte Mejor Dicho Algunos Ejercicios Que Le Van A Permitir Ustedes Realizadas Por Supuesto Porque No Es Que El Ejercicio Yo Lo Haga El Marte Ya Yo Té Porque Para Yo Saber Primero Entender De Una Forma Fisiológica Normal Que Lo Que Yo Estoy Diciendo No Es Lo Correcto Porque No Voy A Estar Con La Misa De Bajo El Brazo Para Donde Quiera Es Activar Uno De Los Sentidos Que Se Representa Como La Puerta Al Mundo Del Conocimiento Oculto Que Sería El Sentido De La Audición El Sentido De La Audición Si O Si Se Activa A Través De Ejercicios De Equilibrio Bien Por eso Es Que Los Niños Necesitan Gatear Jugar Caerse Pararse Entonces Nosotros En la Vida Adulta Podemos Retomar Ejercicios De Equilibrio Para Que Esa Audición En Nosotros Se Ponga Como Un Poquito Más Fina Y Poder Acceder Más Fácil A Ese Mundo Del Conocimiento Oculto Que Es Idea Y Pensamiento No sé Si Alguien De Los Presentes Nos Quiere Comentar Algo Por Acá Compartir Preguntas Que Tengan Texa Si Entonces Buenas Tardes Una El Uso Del No Me Queda Claro El Uso De Las Tres Telas Para Para Cómo Se Usa O Qué Es Lo Que Se Va A Hacer Con Eso A ver El Uso De Las Telas No Es Para Para El Taller A ver El Uso De Las Telas A ver ¿Qué Son Las Telas Telas Son Tres Telas Que Las Culturas Ancestrales En Este Caso de los Incas Específicamente Los Quero Usan Para Ordenar Es decir Eso tiene una representación Del universo Bien Para Saber Si lo que Yo estoy Pensando Poniendo en Palabra Dónde Lo Ubico En Qué Cuadrante Está Ubicado Porque Lo Más Correcto Es que Está En El Centro Porque En El Centro Cuando Yo estoy En Mi Centro Cuando Yo estoy Aquí En El Aquí Y En El Ahora Todo Está A Mi Arrededor Y Todo Es Fácil De Tomar Es Fácil De Manipular O De Obtener Porque Bien Tengo Un Desorden En Lo Que Yo Estoy Poniendo En Idea Lo Que Yo Estoy Poniendo En Pensamiento Por Lo Tanto El Universo Propio La Misa Andina Nos Ayuda Es Un Instrumento Para Ayudarnos A Organizar Ideas Y Pensamientos Es Un Instrumento Andino Es Una Herramienta Sacerdotal Que Sirve También Cuando Yo Estoy Enfermo Cuando Tengo Una Enfermedad Buscar Que Parte De Mí Es La Que Tengo En desequilibrio Y A partir De Ahí La Puedo Alinear Para Comenzar Con Los Procesos De Regeneraciones La Misa Andina Nos Sirve También Por Ejemplo Cuando Yo Voy A Hacer Una Programación O Voy A Reprogramar Algo Se Primero Entiendo Donde La Persona Está Anclada Cuál Es Donde Ella No Está Alineada Para Desde Ahí Alinearla Y El Proceso De Reprogramación De Y Regeneración Se Pueda Realizar Con Mayor Efecto Efectividad Le Le Queda Clara O No Si es que Como Realmente No Conozco Nada De La Misa Andina Y Me Me Llamó La Atención Que Usan Estas Tres Telas Para Presente Pasado Futuro Esta Esta Tela Blanca Con Negro Como Una Doble Polaridad Y La Otra Para Ver En Donde Está El Desequilibrio Como No Tengo Conocimiento De Lo Que Se Trata Una Misa Andina No Se Si Es Un Proceso Kinestésico Si Es Un Proceso Meramente Espiritual O Si Es Un Proceso Radiestésico No Ellos Lo Usan Como Un Como Un Instrumento Sagrado O Que Sagrado O Que Primero A ver Si Si Pudiera Hablarle Un Poquitico La Misa Andina Causó La Muerte De Muchos Seres Humanos Porque Fueron Perseguidos Era un Instrumento De Poder En Un Momento Para Conservar Toda Esa Historia Y Todo Ese Saber Ese Conocimiento Una Parte De La Misa La Llevaban Las Mujeres Otra Parte La Llevaban Los Hombres Ya Hoy Bueno La Puede Llevar Cualquiera Porque Ya Hoy No Es Perseguida Es Un Instrumento Para Acceder A Las Energías Sutiles A Las Energías Densas Nos Permite De Una Forma Muy Sencilla Reordenarlo Como Ya Lo He Venido Diciendo Nos Permite De Una Forma Extremadamente Sencilla También Poder Interactuar Entre La Cuarta Y La Quinta Dimensión Porque Cuando Realmente Usted Está En El Centro De La Misa No Parado En el Centro Yo Estoy En El Centro Estoy En Mi Centro Y Reconozco Cuatro Mundos Esos Cuatro Mundos O Cuatro Mundos De Energía Yo Soy El Quinto Automáticamente Yo Estoy Viendo Que Mi Problema O Mi Situación Tiene Cinco Soluciones Por lo Tanto Yo Accedo De Forma Instantánea A La Quinta Dimensión Bien En La Quinta Dimensión Los Procesos De Cambio Transformación Se Nos Aceleran Un Poquito Más Lo Que Usted Por Ejemplo A Nivel Energético Se Le Podía Demorar Diez Quince Veinte Años Treinta Años Para Que Se Le Manifestara Aquí En La Misa Se Le Puede Manifestar Casi Alguna Pregunta Y Se Quedó Complacida O Quiere Preguntar Algo Más Y Perdón Es Que No No Alcanzo A Comprender Desconozco De Qué Se Trata Es La Primera Vez Que Yo Me Acerco A Este Tipo De Conferencias Entonces Más 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 Lo Mismo Que Me Sucedió A mí Cuando Yo Me Acerqué Por Primera V Siempre Cuando Nos Acercamos Nos Pasas Y Mucho Más Igual Que Abel Usted Se Acerca A Medicina China Y Le Hablan De Acupuntura De Canales Y De Cosas Y La Primera Vez Dice De Qué Me Están Hablando Más O Más 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 De De Conflictos En Sus Comunidades Siempre Lo Hacían A Través De La Misa Andina O Entonces Hay que Tener un Poquito Si Bueno Comenzar Con esto Que se Está Comenzando Con esta Charla Para que Ustedes Vayan Teniendo Vayan Conociendo Sobre Estos Tercos Gracias Gracias A usted Por su Tiempo Por estar Aquí Por acompañarnos Por preguntar Gracias Infinito Alguien Más Que nos Quiera Bien Entonces Bueno Como no hay Pregunta Quedan dos Como digo yo La que preguntó Era la que no Entendía Los demás Todos Entendieron O nadie Entendió Nada Eso no hay Cualquiera De los dos Es válida Bueno Ya el chat El grupo Está abierto Para que Hagan Pregunta Se les Va a estar Compartiendo Información De la Certificación Para que Puedan Revisar Un enlace Para que Puedan Ir a la Página Web Puedan Revisar Comentarles También Que Próximamente Comienza Un diplomado Que hace La escuela De Psicobios Codificación Que tiene Un tiempo De duración De nueve Meses Comenzamos En el mes De marzo La quinta Generación Para todos Aquellos Que gusten Puedan Unirse A esta A este gran Movimiento Esta Certificación Internacional De psicobiocodificación Está avalada Por el centro Universitario De alternativas Médicas En Ciudad de México Bien Al finalizar Se le otorgan Diplomas Y demás Y constancia De como Que pasaron La certificación Buena Pregunta Más Esto De El uso De la Misa Andina Es un Diplomado Es un Taller De un Día De como Es No No Lo de la Misa Andina Uno Se va a Dar En En La Certificación Del mes De mayo Son Cinco Días De forma Intensiva De por la Mañana A por la Noche Se van A compartir Varios Procedentes Y uno De ellos Va a ser El de la Misa La escuela De psicobiocodificación Donde Enseñamos El trabajo De la Misa Enseñamos Los códigos Porque al Final Lo bonito De la Misa Es que Usted Pueda Unir Códigos Andinos Con la Misa Bien En la Escuela De psicobiocodificación Si se hace Todo Un abordaje Sobre ¿Cómo se Llama? Sobre el Uso De Aplicación Y Bueno Y Vivencias Que hay Que ir Teniendo Sobre Los Númes Gracias Entonces Nos estamos Viendo Los que gustan El martes Recuerden Estarse Comunicando Por los Teléfonos Por acá Tenemos Nuestra Asistente Rocío Que se ha Incorporado Hace un Momentico Aquí a la Sala Pueden Comunicarse Con ella Pueden Comunicarse Conmigo Estaremos El próximo Marte Trabajando Técnicas Muy Importantes Cómo Cómo Ir Borrando Memorias De Un Pasado Bien Cómo Ahí van A comenzar A entrar En cómo Puedo Comenzar Entrar En las Memorias Del Alma Que sí O sí El Alma Solamente Se Entra Con Técnicas Que nos Permitan Llegar a Momentos Cercanos A la Muerte Cuerpo Rígido Cuerpo Estático Por supuesto En la Certificación Estaremos Compartiendo Técnicas De Hipnosis Para Acceder A esos Estados De Forma Instantánea Bien Les deseo A todos Muy Buenas Noches Y Estamos En Contacto Para Lo que Gusten Aquí Tienen Un Servidor Y También Con Nuestra Asistente Rocío Se Pueden Estar Comunicando Desde Centro Universitario De Alternativas Médicas Muy Buenas Noches Gracias Infinitas Por Su Tiempo Por Estar Acá Por Compartir Un Abrazo Para Todos De Corazón Nos Estamos Viendo Próximamente Hasta Luego Próximo Gracias.